...resbalón, el segundo gol y de ahí el partido terminado. Yo creo que es muy difícil analizar un partido que tenía que haber terminado, me parece a mí, por una cifra muy grande, para favor, maestra. Yo creo que Huracán hizo cualquier entidad de goles, posiciones, posibilidades de goles. Nica, la del final creo que fue la más difícil, imagínate lo que fueron las otras. Yo creo que faltan dos, siete, ocho minutos, cuando no se hacen el gol, después, bueno, la desgracia de Pipi que se cae. Y a nosotros nos perdonan, cuando nos pasa algo, sacamos al medio. Y la verdad que después del gol, el equipo, bueno, murió porque tuvo todo para ganar. Creo que me parece que los dos cambios entraron perfectos. Creo que ya del primer momento de que agarró la pelota Chacana y terminan el gol de Depete con centro-angulo, después creo que fue una constante. Estábamos todos esperando el tercer gol de Huracán, no el segundo. Porque era una constante de llegar cada jugada con jugada de gol. Y bueno, erras el penal, erras un montón de cosas. Es muy difícil explicarlo un partido así. La verdad que sentís una amargura y una impotencia muy grande. Es muy difícil explicarlo. No lo podía creer cuando vi que nos hicieron el segundo. Digo que, viste cuando yo te dije que era mala suerte la semana pasada, no estaba tan errado entonces. Creo que se hizo todo bien, pero bueno, no podemos cerrar. Cuando Ramos nos hacen los goles y al plantel más de lo que Dano le podés pedir. Están jugando todos, estoy moviendo mucho a varios jugadores. Me pone contento que haya entrado bien Chacana, que haya entrado bien Angulo. Pero creo yo que el equipo tuvo picos muy altos. Y Colón en el segundo tiempo casi no... Yo no sé si tenemos que pensar, después del gol me tiraron el travesaño, creo, y vino el gol. Pero hasta el gol de Colón era una constante de huracán. Entonces es muy difícil analizarlo y quedarse tranquilo. Ricardo, buenas tardes. Me dejo llorar por las palabras tuyas el otro día en la cancha de River. Que dijiste, quizás huracán no es para mí y... ¿Por qué? ¿Por cómo se van vendiendo las cosas? Huracán se ve que no es para mí porque tengo mucha mala suerte. ¿Vas a continuar? Cortaron, cortaron la frase y quedé expuesto, como suele pasar muchas veces cuando cortan la frase. Pero la mala suerte la viste reflejada hoy. Está bien, tenemos errores de cerrar todos los goles abajo del arco, no quieras hacer. Y el racer penal, es muy difícil, es muy difícil. No lo puedo entender cómo nos persigue tan... Porque vos podés hacer algunas cosas mal, pero si vos te podés analizar Racing, River, todos los partidos, no hay un partido que ligue a algún huracán, siempre metemos unos tiros en los palos, siempre los cerqueros son figuras. La misma pelota que atajó Brown, la atajó el otro día Torrico con San Lorenzo. Son pelotas que están gritando el gol la gente. Y bueno, te la saca y lamentablemente, bueno, no ligamos, no ligamos. ¿Qué vamos a hacer? No puedo decir nada. El plan de él, continuar. Mirá, yo lo que tuve que hablar en parte con los dirigentes, yo lo hablé. Porque mi intención es no lastimarlos, porque la verdad que tiene una diligencia de primerísima. Se lo dije en la cara a ellos, porque ellos sufren mucho, son los que están llevando adelante un club tan lindo como este. A mí me duele mucho no poder levantarlo, porque le dije, no, muy difícil reunirme con los dirigentes, porque no soy... siempre lo provoco yo en las reuniones. Nunca me llamo a un dirigente, porque nunca me pasó. La verdad que nunca me pasó. No, 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 es la primera vez que me pasa. Y es difícil, viste, después de 22 años de carrera, no es fácil, pero yo soy muy leal con los dirigentes, viste. Los dirigentes me escuchan, valoran un montón de cosas, saben lo que está pasando en la cancha, que el equipo ha levantado muchísimo, pero no alcanza. Y bueno, después ellos saben que mañana por ahí tienen un día más tranquilo, hoy en día medio caliente, medio mal. Yo no estoy bien, la verdad no estoy bien, estoy tritulado porque me siento mal, porque entiendo a la gente, entiendo que se enojen. Yo creo que hasta 2 a 1, mirá, me salió a aplaudir los jugadores. Mirá que te hablo, hasta 2 a 1. El haber hecho el tercer gol explotó a la gente, viste, con el tercer gol, porque a veces parece como que hubiera sido un desastre. Y el tercer gol ya porque el equipo, cuando recibió el cachetazo del segundo, viste, se murió. Bueno, esos 5 minutos fatales que uno tiene a veces, bueno, creo que lo pasó a los jugadores. Pero los dirigentes saben, yo hablé con ellos, saben mi posición, y son ellos los que manejan el destino del club, ellos saben lo que tienen, ellos piensan muchas cosas y bueno, yo los dejo que ellos piensen y mañana seguramente hablaremos en algún momento, porque me dijeron no doblemos calientes. Sé que no pasa por mi conformidad ser dirigente. Los dirigentes tienen que estar conformes conmigo. Para mí están muy conformes por todo el laburo que estamos haciendo, pero los resultados mandan. Y por más que vos estés muy conforme y sea buen tipo y sea laburador y tengas gente honesta y laburadora como somos nosotros, la primera vez que te pasa esto, la verdad que me da bronca, no es una bronca, pero la bronca me la guardo para mí y bueno, después a la noche seguramente me van a poner a llorar en mi casa. ¿Qué haces? La bronca que tengo, no me queda otra. Ricardo, cuando el juez pitó y marcó el penal, todos nos miramos y dijimos ¿quién va a patear, no? Por lo que había en cancha. ¿Por qué pateó Irithier? Y se habrá confiado. A mí me había dicho uno de los chicos que iba a patear él y andás a ver si no se lo pidió. Ni le pregunté, porque tampoco puedo decirle por qué pateaste el penal y por qué no, bueno, el chico se tuvo confianza y lo pateó, viste, pero cuando sale todo mal, viste, la verdad que después del segundo tiempo está haciendo un buen partido también y la verdad que me duele que haya robado el penal porque es un chico jovencito, creo que ahí ese momento se cayó un poquito, la verdad que se notó que se cayó, pero es un gran jugador, sacamos un gran jugador de la cantera y bueno, le tocó ir al penal, no podemos tampoco matarlo porque si no iba a patear Cacu, que es otro chico del club, tampoco lo podemos castigar a ellos, viste, todos lo están haciendo todo bastante bien, ¿no? Una de todas las que erramos, la cantidad de goles que erramos del lado derecho fue impresionante. Y la verdad que...